Un saludo para todos mis amigos que se encuentran dentro y fuera del país, de parte de quienes habla Pasochoa Chiza II. Desde Quisapincha, desde el Parque de la Familia del Ecuador. Un saludo grande para mis amigos queridos que se encuentran en los Estados Unidos. ¡Gózalo! ¡Albolito, es más! Y haciendo bailar. Sí, sí, sí. Y vamos con gente más alegría. Y toda la gente de Quisapincha. Eso sí. Y las reuniones de la 21 de noviembre. Arriba las manos, arriba las manos. Así, así, así. Eso sí, les saludamos. La colaboración es recién esta pinta. Sí, sí. Hay me limpi, esta pinta esta. Sí, está. Hay me limpi, esta pinta esta. Es que la puta se te obliga y me voy. Es que la puta se te obliga y me voy. Pues dejarlo así. Ahí para punto entero. Así anda bailar. Así, así, así. Un saludo, cariñosos, al profesor Palombo. Tal vez me voy a ir a España, tal vez me voy a ir a España, tal vez me voy a ir a España. Ya me dejo a mi familia, si Dios quiere volveré. Ya me dejo a mi familia, si Dios quiere volveré. Un centenito grande, para toda mi gente de la sonata de Quesapilla. Ahí estaremos, haciendo bailar, así, así. ¿Dónde está mi gente de Quesapilla? ¿Dónde está mi gente más adelante? Así se baila, y con arbolinos están. Oye, chimpalista, dale a Quesapilla, si, 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 si. A los que están fuera del Ecuador, y cantan a Quesapilla, allá en España, allá en Estados Unidos, allá en Italia, ¡Gózalo! A los que están fuera del Ecuador, y cantan a Quesapilla, allá en España, ¡Gózalo! A los que están fuera del Ecuador, y cantan a Quesapilla, allá en España, ¡Gózalo! A los que están fuera del Ecuador, y cantan a Quesapilla, y cantan a Quesapilla, ¿Tal vez me voy a ir a España, tal vez me voy a llorar, tal vez me voy a llorar, tal vez me voy a ir a España, tal vez me voy a llorar. Ya me dejo a mi familia, si Dios quiere volveré. Ya me dejo a mi familia, si Dios quiere volveré. Así fue el tema musical del Paso Chivachiza II Toribio que se encuentra en Ecuador. Un saludo grande para toda esa gente linda que están viendo esta respectiva filmación. Gracias por ver el video.